¿Con qué promedio una persona que de repente se iba de viaje con unas chicas del restaurante, se iba? O sea, ¿cada cuándo se iba? ¿El mismo cuate? O sea, ¿cada cuándo organizaban una fiesta en Acapulco? ¿La misma persona o la misma mesa? No, hombre, ellos están ahí cada semana, cada 15 días. Son políticos, futbolistas, o sea, para ellos es el pan de cada día. No es como que, ay, ahorré para venir al restaurante y me voy. No, güey, es su día a día. O sea, hay celos entre las chicas que de repente digan, oye, güey, no, no, yo vengo con él. No, 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 espérame, ¿por qué? No, no, yo con él. ¿Qué es el ambiente más pesado que te puedas imaginar? ¿Cómo es? Las mujeres, por naturaleza, somos envidiosas. O sea, es algo como que alguien es celoso, güey, eres celoso y quítatelo de la cabeza, no puedes. Las mujeres somos envidiosas. O sea, una quiere ser mejor que otra, quiere tener lo que tiene la otra, ¿sabes? Entonces, es un ambiente muy pesado que también me forjó y me hizo para yo llegar ya a la televisión siendo una perra maldita, desgraciada, malparida. Porque ellas me hicieron así. O sea, yo cuando entré, nadie me hablaba, nadie me dirigía la palabra. Me rompieron mi ropa, me abrían el casillero. O sea, ahí aprendiste a vetar las maletas, las maletas al jacuzzi, como se las vetan en Acapulco Shore. Exactamente. Ajá. Eran unas mierdas. O sea, porque me tenían, era yo la nueva, la chiquita. Entonces, era de, ah, no, a mí no me vas a venir a quitar, ¿sabes? Sí, a este cuate. A este cuate. A esta entrada de lana. A esta entrada de lana y así. Entonces, eran muy malas. O sea, llegaron a dar dinero a alguien así como que, yo te deposito mensualmente. Sí, claro, por supuesto. Ajá. Hasta la fecha, I know. Sí, obvio. O sea, si necesito un préstamo, ¿te puedo hablar? No, no presto. Regla número uno del manual. Mujeres no presten jamás dinero a los hombres. Nunca. Never in the life. Ok, entonces, el rollo de los celos y el rollo de los muy territoriales todas las mujeres. Claro. Haz de cuenta que estás entrando a la jungla con mujeres que una quiere ser mejor que otra y una está más buena que otra y es una lucha constantemente. ¿Viste a alguien de tus compañeras que estuviera a fuerza ahí? Nah, cero. Cero. ¿Todas estaban porque querían? Por necesidad, porque quieren. Sí, claro, obvio. No, pero es que es un restaurante. No era... No, y para entrar es un pedo, ¿eh? O sea, fue mi primer casting en la vida. O sea, te ponen... Te hacen casting. O sea, de que si estás guapa, si no, si sí. Te digo que no llevas solicitudes. Que estés guapa. Oye, y por ejemplo, cuando estabas con un cuate que te decía, oye, pues yo sí quiero estar contigo en la cama, tal. ¿Cuánto me costaría? ¿Me cuesta tanto, tal? Dime, dime. Fíjate que, por ejemplo, cuando me pasaba eso, al final terminaban siendo mis novios. O sea, nunca fue como, oye, te pago tanto y tenemos... No. O sea, era como, bueno, ya. Seamos novios. Me das al mes. O sea, mis novios. Pero se negociaba antes de acostarse por primer mes. Es como, a ver, espera, espera, espera. Sí, vamos a ser novios. Sí, claro, obvio. Si no lo estás conociendo en la iglesia. O sea, en realidad, sí era cambiar dinero por sexo, pero a largo plazo. Pues ni a largo plazo, porque de verdad yo pensaba que él iba a ser el hombre de mi vida. Te lo juro. Así lo pensabas. Claro. Yo decía, no, ya aquí, ya aquí soy. Y una vez que estabas con alguien, ¿ya no estabas con nadie más? ¿O por qué? No, ya no. Ya no estaba con alguien más. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo te conociera en el lugar, nos vamos de fiesta. Yo te digo, oye, man, no manches, la paso increíble contigo, tal, tal. Oye, me dices tú, sí, Jordi, pero pues yo no tengo mis gastos, tal, la chingada, x, ok, bueno, perfecto. Hacemos nuestra negociación. No se ponían celosos, o sea, porque yo sí estaría así nervioso de como, madres, ahora se va a ir de fiesta a otra fiesta, ahora se van a Cancún con los de la mesa de al lado. No, por eso te digo que se puede pagar tu... ¿Exclusividad? No, se paga tu cubre. O sea, ok, sí, pero yo no quiero perder mi trabajo, entonces paga mis cubres, que es que la niña doblete y trabaje por ti. Sí, o sea, pero entonces, una vez que quedabas con uno, ya no ibas a ningún otro viaje más que con él. Claro que no, ya no trabajaba, ya no hacía nada, ya era... Oye, ¿y recuerdas algún viaje que hayas dicho, no manches, cómo nos la pasamos, qué increíble fue? Tenía un novio divino adorado, bueno, feo, pero divino adorado, y de hecho me fui a vivir con él y nos íbamos a casar. O sea, pero primero se fueron de viaje. Sí, nos fuimos de viaje. ¿A dónde se iba? Acapulco, casi siempre a Acapulco, que era como lo más cercano. Lo más cercano. Acapulco, ajá. Ok. Sí. La mayoría estaban casados, me imagino. Sí, pues éran... Este güey no, o sea, este güey era el hijo como del... Ok, como de una muy chingona. Exacto. Ok. Entonces, este, me fui a vivir con él, nos íbamos a casar. O sea, ¿sí te enamoraste de él? No, no, pues sí. Ah, chingada, ¿cómo es? No, pues sí. Estaba cómoda, comodísima, y quería ese estilo de vida. O sea, a ver, Jordi, yo te estoy diciendo que yo vivía en... O sea, güey, andaba en pecero, y después de andar en pecero, andaba con este güey en Porsche, en Lamborghini, que si estaba cómoda, que si me gustaba, vale verga, estaba muy cómoda. Quería eso, yo quería eso en mi vida. Pero no había encontrado la manera de hacerlo yo. Ahora la encontré, y lo puedo hacer yo, pero en ese momento, esa era mi manera de vivir la vida que yo quería. Iba a hacer lo que fuera por tener esa vida. Ok. Dices, no sé si me enamoré o no, pero sí en ese momento era como que me ayudaba y me sentíamos... Ambos estábamos cómodos. Sí, muy cómodos. O sea, ¿nunca te enamoraste? No, sí. No te digo que yo me enamoraba de cada hueco en el que sos. Yo decía, este es el bueno, este es el amor de mi vida. Y sí, realmente decías, como, ya vamos a casar, ya vamos a tener hijos, ya vamos a ser felices. Sí, es que yo me enamoro, a mí me dicen ojos azules y yo ya estoy enamorada. ¿Alguna vez estuviste así en el departamento que te pagaban todo chingón y sin ir a trabajar nada? Sí. ¿Cuánto tiempo? Tuve un novio que quise muchísimo y hasta la fecha sigo hablando con él. Y de hecho fue como que el que hizo que mi mamá y yo volviéramos a unirnos. ¿Cómo crees? Porque yo ya le mandaba dinero a mi mamá, le compraba el súper, yo ya tenía dos choferes, tenía escoltas, tenía dos muchachas. Entonces mi mamá fue como, hasta que haces algo bien. Suena como broma, pero fue algo que nos unió. Fue como mi hijita perfecto, sí, lo trataba increíble y también fue como, no trauma, pero fue como algo que me marcó porque dije, si quiero estar bien con mi mamá, tengo que tener un guay así o tengo que tenerla contenta teniendo esto. Ok, y nunca hubo un momento de ti que dijeras, oye, espérame, antes del dinero, para no comprar este arreglo, esta relación, yo quiero hablar con mi mamá y decirle a mi mamá, bajémosle al agua nuestros problemas y vamos a resolverlos. O sea, ¿siempre fue con dinero de por medio? Sí. ¿Y así es? No, no, sigue así, no. Ah, exacto. No, ahorita la amo, la adoro, somos las mejores amigas. Pero en ese momento sí fue así. Pero en ese momento era así. Eso les ayudó como a acercarse artificialmente. Exactamente. Ok, pero ahorita me platicas más adelante cómo se arreglaron tu mamá y tú, porque, oye, ¿están arregladas? Sí, estamos, no, es mi mejor amiga, le cuento todo. Digo, he tenido otros problemas con ella ahora, pero porque está como en su segundo aire y ella se operó y como que... ¿Está tan guapa como tú, tu mamá? Sí, es guapísima. Como que mi mamá quiere ser... ¿Quieres que puedas dar su teléfono? No. ¿Sabes qué es otro problema que tuve con mi mamá? Porque mi mamá quiere ser yo. No puede ser yo. Se operó, me ocultaba que se operaba. Porque para tener, o sea, para hacerte una liposucción tienes que tener cierto tiempo. Entonces ella estaba tan desesperada como para tener mi aceptación y decir como, yo soy la mamá de Manel y que yo estoy guapísima. Que, o sea, se operaba a escondidas. Y yo luego me enteraba y me decía, güey, ¿tú no ves en el quirúrfano ahorita? Y yo, ¿qué? Pues no, mi mamá es igual de loca que yo. Ok. ¿Tuviste sugar daddies como ahora le dicen? Es que justo eso lo acabo de explicar. Para mí un sugar daddy es una persona que no te gusta y que tienes que estar con él porque te da dinero. Yo estaba con las personas que tenían dinero y aparte me gustaban. Entonces yo los veía como mis novios. O sea, es que este es mi novio. Pero si ese novio no hubiera tenido dinero, ¿lo hubieras dejado? Claro, por supuesto. Claro. Llegó un momento en el que yo me salí de trabajar, que tuve como mi último novio de esa etapa. Yo me salí de trabajar y regresé a la misma maldita miseria o peor. ¿Al mismo restaurante? No, no, no. Miseria de donde vivían, de vida o peor que antes. O sea, de lo que yo venía huyendo, fue peor. O sea, yo ya no vivía en una casa fea, ¿no? Yo ya vivía en una tipo como vecindad, pero no en un departamento, sino en un cuarto. ¿Pero por qué? Si venías de todos estos chicos. Por tonta. ¿Te gastaste el dinero o qué? Dinero fácil, dinero rápido. Se fue rápido. Claro, y no tenía idea de qué hacía yo con ese dinero. No creo que no tenía ni una cuenta de banco, o sea, no. Ok. Sí. ¿Por qué regresaste a ese momento? Porque terminé con el güey con el que andaba. Yo dejé de trabajar, me sentía muy segura con él. Terminamos. Yo le hablé a mi mamá y le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito regresar a la casa. Y me dijo, así como te saliste, con los mismos huevos que tuviste, ahora te quedas afuera. Y le haces como puedas. Y yo, pero no estabas muy feliz con lo que te había dado, con el súper, con el dinero, con los choferes. Arréglatelas tú. Y... Y entonces regresas y dices, ¿rento un cuarto? Rento un cuarto, comiendo atún, latas de atún, así. O sea, no. ¿Cómo te sentías de ese cambio, de haber tenido una vida, pues, de un nivel tan alto y de repente tener, o sea, fue más difícil que antes? Sí, porque al final me di cuenta que todo era prestado. Todo era prestado. Nada era mío. Yo me sentí muy chingona porque te digo que tenía las escoltas, las muchachas, los choferes. Güey, así como te lo daban, así te lo quitaban. Nada era tuyo. Lo entendí. Cuando llegué en ese punto, lo entendí. Y empecé a trabajar otra vez. Ahora me fui a un restaurante que se llamaba... Que era lo mismo, pero... Otro nombre. Y empecé a trabajar ahí otra vez. O sea, lo mismo.